hay un nuevo programa que mejorará tu experiencia a la hora de producir fotos o vídeos y por ende mejorar el resultado final y no tiene nada que ver con cosas generadas con inteligencia artificial te mostraré de qué se trata como lo he utilizado yo y cómo te ayudará a mejorar la calidad de tus imágenes el programa se llama set a light 3d de elixir software básicamente es un programa donde podemos emular de manera muy realista cualquier set o estudio escogiendo cámara lentes luces fondos modelos etcétera las ventajas que esto nos da son gigantes revisemos un poco el programa para mostrarte algunas maravillas que tiene que personalmente me impresionaron y luego te doy mi opinión te cuento todas las posibilidades que esto abre y te doy algunos consejos para que puedas sacar el máximo provecho el programa está disponible para windows y mac en la descripción dejo el link de descarga por ahora revisaremos de manera general las bondades del software pero puedes dejarme en los comentarios si quieres que haga un tutorial más completo al momento en que estoy grabando este vídeo el software va en la versión 2.5 al abrirlo veremos esta pantalla yo lo voy a dar en large room y de inmediato se nos abre esta interfaz dividida en cinco partes acá arriba a la izquierda podemos ver el estudio virtual a la derecha el resultado final de cómo se vería la imagen en cámara abajo a la izquierda el catálogo de elementos abajo a la derecha la lista de elementos que estamos usando y acá a la izquierda del estudio virtual vemos un inspector con las configuraciones del elemento que tengamos seleccionado voy a borrar todo para crear un set desde cero y así poder ir mostrando las herramientas con la que contamos lo primero que voy a hacer es configurar la cámara que de entrada me parece genial la cantidad de cosas que podemos configurar acá abajo en la pestaña donde tenemos todos los elementos nos vamos a la parte de modelos y tenemos una serie de opciones todo tipo de pieles cabellos edades género voy a escoger esta opción voy a meter rápidamente una luz y acá vemos cómo aparece en cuadro entonces al mover la luz podemos ver cómo de manera súper realista e inmediata la emulación reacciona a cada cambio que estoy haciendo si me acerco o me alejo la exposición en la piel cambia si no modo de ángulo las sombras proyectadas cambian voy a añadirle un softbox a esta luz tenemos muchas opciones y lo bueno es que son opciones que existen en la vida real son marcas a las que podemos acceder en la vida real y se comportan de manera idéntica como funciona en la vida real al poner el softbox vemos como la luz se suavizó algo que me gusta mucho es que en la parte donde vemos la imagen en cámara podemos poner el histograma y así asegurarnos de que la potencia que estamos escogiendo en la emulación nos va a servir como referencia al día de la producción voy a hacer rápidamente algunos ajustes estéticos voy a cambiar el color del pelo algo que me parece increíble es lo configurable que es cada cosa lo mismo sucede con las poses hay unas opciones predeterminadas pero todas se pueden también configurar y mover puntualmente lo mismo también con los rostros los gestos las emociones que está comunicando la modelo que escogimos todo se puede mover puntualmente en el panel de elementos tenemos una pestaña de props utilería de todo tipo muebles de casa instrumentos hasta comida todas muy bien diseñadas y modeladas en el mundo 3d voy a insertar un fondo y algo que me impresionó mucho también es que de las opciones de fondo que tenemos podemos escoger los códigos de la marca que utilicemos yo utilizo mucho fondo savage es una marca muy utilizada en la industria y acá tenemos toda la paleta de colores con sus respectivos códigos por si queremos escoger alguno específico para algún proyecto yo voy a escoger este gris voy a hacer algunas modificaciones rápidamente para seguir avanzando algo interesante es que en la configuración de las luces tenemos la opción de insertar filtros de marcas como leaf filter y viene también con su respectivo código ahora voy a insertar otro modificador esta vez un difusor voy a ubicarlo por acá y como todo es tan configurable al difusor también podemos especificarle el tamaño y qué tan denso queremos que sea ese material de difusión una vez que tenemos la configuración que nos gusta en el panel de la cámara arriba a la derecha podemos hacer una captura y en la pestaña de vista podemos renderizarla así vamos guardando una galería con una recopilación de imágenes para nuestra propuesta cada una con su información detallada una vez que tengamos varias imágenes podemos seleccionar nuestras favoritas y exportarlas se puede exportar la imagen por sí sola pero también se puede exportar acompañada de un diagrama que explique el esquema de iluminación los datos de equipos utilizados con su configuración para informarle a nuestro equipo técnico y con una vista del estudio virtual para que quede más claro la ubicación de cada cosa de cámara luces modificadores también podemos escoger si queremos que la exportación sea en pdf o en una imagen jpg tenemos varios formatos prediseñados podemos escoger el que más nos guste o el que más nos convenga a este programa le puede sacar mucho provecho de dos formas la primera es dándole un uso profesional y la segunda es dándole un uso educativo si le damos un uso profesional podremos contar con una ventaja muy grande en la fase de preproducción de cualquier proyecto en el que estemos trabajando por ejemplo acá hice el diseño de un plano que posteriormente filmamos en un estudio así podremos traducir a nivel visual de forma muy clara y precisa las ideas que tenemos y comunicarlas efectivamente a las otras partes involucradas en el proyecto podremos crear referencias de iluminación y encuadre con imágenes realistas pero lo mejor de todo es que estas referencias se lograrán de una forma en la que estaríamos asegurándonos de que podremos ejecutarlas con los equipos que tenemos a disposición lentes luces modificadores para esas luces de utilidad etcétera porque no sirve de nada crear referencias visuales por medio de inteligencia artificial que después no van a ser posibles de ejecutar después una vez aprobadas las propuestas que tengamos podemos comunicarle al resto del equipo la información detallada para cada foto o plano desde el esquema general de iluminación hasta la potencia estimada de cada luz que se utilizará en cuanto al uso educativo creo que es una herramienta muy potente para estudiar y practicar cuando no tenemos a disposición ciertos equipos o un espacio adecuado con este programa podemos practicar esquemas de iluminación para retratos o para fotografía de productos para los que nos gusta la fotografía ya casi que se convierte en un juego este software a mí de verdad me resulta muy muy entretenido otra manera muy útil de estudiar es insertar una imagen de referencia y tratar de descifrar cómo se hizo alguna foto o plano de alguna serie o película como hice yo con esta escena de severance porque considero que este programa va ayudarte a mejorar las fotos y vídeos que produce por una parte un proyecto bien planificado siempre está destinado a tener éxito tener previamente estudiado cada detalle va a ser muy útil siempre si bien no va a garantizar que no haya contratiempos o que no se prueben otras cosas el día de la producción la planificación siempre nos va a beneficiar de alguna manera por otra parte estar constantemente practicando estudiando haciendo pruebas generando ideas nos va a traer resultados favorables a nuestra creatividad y a nuestro desempeño como artistas incluso en situaciones en donde capturamos imágenes de manera más espontánea y nos gustaron mucho hay un entrenamiento detrás que nos hizo tomar una decisión rápido para capturar esa imagen nunca sólo suerte en esos casos ahora algo a considerar es que todos estos beneficios son gratis sólo por 14 días que es lo que dura la prueba después la licencia de programa tiene un costo pero es un solo pago no hay que pagar una suscripción para tenerla activada hay descuentos para estudiantes y profesores y hay una versión más básica que también es más económica te recomiendo descargarlo y probarlo y jugar con él y ver por tu propia cuenta su utilidad puedes dejar la prueba gratuita usando el enlace que deje en la descripción y si después decides comprar la licencia a ti te saldrá el mismo valor pero estarás apoyando este canal espero que te sirva esta información no olvides suscribirte nos vemos en el próximo vídeo